Yo no sabía lo que el Señor tenía preparado para mí No entendía lo que el Señor sufrió y padeció allá en la cruz por mí Que ningún arma forjada contra mí prosperara Y toda lengua mentirosa Dios la condenara ¡Oh Señor! Enséñame a orar, enséñame a pensar, enséñame a creer y ser que siempre fiel Enséñame a buscar tu rostro, oh Señor Enséñame a amar a todos los demás Yo quiero adorar en tu presencia estar Enséñame a ser como tú Enséñame Señor En tu presencia toda carga y todo sufrimiento se terminará Tu amor me llena Me alienta, me sustenta, me bendice cada día más Enséñame mi territorio y líbrame del mal Y deshazame mi vida toda la prosperidad ¡Oh Señor! Enséñame a orar, enséñame a pensar, enséñame a creer y ser que siempre fiel Enséñame a buscar tu rostro, oh Señor Enséñame a amar a todos los demás Yo quiero adorar en tu presencia estar Enséñame a ser como tú Enséñame a pensar, enséñame a creer y ser que siempre fiel Enséñame a buscar tu rostro, oh Señor Enséñame a amar a todos los demás Yo quiero adorar en tu presencia estar Enséñame a ser como tú Me diepa Otro Enséñame aukser Más